En la tercera edición de Expo U, la crónica del Quindío se convirtió en la sede principal de esta gran feria académica que busca apoyar los proyectos de vida de los estudiantes quindianos. Muy contentos de poder estar con ustedes hoy, gracias al apoyo de nuestras secretarías de educación. Creo que nosotros estamos dando como esas pildoritas, ya llevamos tres años, esta es nuestra tercera versión. Hubiésemos querido, yo creo que todos hubiésemos querido haberla hecho en el centro de convenciones, como cada uno de ustedes tuvo oportunidad de verla año tras año. Más de 6100 estudiantes entraron a la sede. Esperamos que este evento virtual, que es nuestro primer ensayo, llegue a cada uno de ustedes y colme esa expectativa que tenían y estaban esperando. Para los estudiantes que hoy son los protagonistas. El objetivo de Expo U es llegar a todos los estudiantes de grado décimo y once con toda la información de las universidades, de todos sus portafolios en materia académica, no solamente en lo profesional, sino instituciones que nos brinden información en lo técnico y que tengan un poco de guía para poder estudiar y analizar qué va a demarcar su futuro profesional. Ha sido también una posibilidad de aprendizaje. Es muy importante porque muchas veces uno estudia lo que quizás no es lo que ama y creo que cada día nos vamos dando cuenta de lo importante que es ser feliz en lo que se está estudiando. En mi caso particular, por ejemplo, estudié una carrera muy bonita, pero no es la que desempeño. Yo tuve, primero les cuento, estudié gerontología, se le estudió el proceso de envejecimiento. Entonces podrían decir, y que hace una gerente de un medio de comunicación gerontóloga. Fue lo primero que se me juzgó cuando entré aquí. Quiero decirles que por ende yo tuve que hacer después una segunda carrera de administración de empresas y una maestría en mercadeo como para complementar un poco. Y eso demarcó un poco que yo tuviese alegría por lo que hago, que estuviera feliz porque eso es lo que tiene que buscar el ser humano. O sea que Expo U hace parte de la jornada académica que las instituciones educativas tenían para esta semana. Y eso garantiza, obviamente, para las universidades las visitas que ellas están esperando que les hagan a sus páginas web de cada uno. Tenemos una programación académica para el jueves con un neuropsicólogo, con un psicólogo clínico. Estos son profesionales que acompañan a esos estudiantes en esa guianza. Es decir, que cuando estén conectaditos háganos preguntas porque ellos al final con seguridad las van a resolver. De manera que los invito a que estén con nosotros en los en vivo del día jueves y que también visiten la página web donde se encuentran colgados conversatorios, talleres y conferencias de las diversas universidades que nos acompañan. Esta feria educativa que culmina el próximo 13 de noviembre cuenta con una gran oferta académica y valiosas conferencias. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse en nuestro canal de YouTube La Crónica del Quindío. La Crónica del Quindío La Crónica del Quindío